El comisario de la Guardia Nacional, Martín Jiménez Solvera, desmintió los hechos de agresión por parte de la comunidad de San José de Río Manso en contra de los elementos de esta corporación, según versiones vertidas en algunos medios de comunicación y en redes sociales, por lo que explicó que han estado trabajando coordinados con las autoridades de San Juan La Lana en el trabajo de proximidad social, para que la tranquilidad prevalezca en esta región de Las Choapas. Pues fue una noticia falsa, hemos estado el día de ayer trabajando en Río Manso con las autoridades de San Juan La Lana, ya nos reunimos con las autoridades del área en Oaxaca y pues se confirmó que realmente la información no fue verídica, estamos trabajando con ellos, de hecho ahorita voy para allá a saludarlos y trabajar en el área. Contrario a lo que se ha venido especulando, informó que la presencia de la Guardia Nacional ha tenido buena aceptación en las regiones de Oaxaca y en lo que respecta a Tuxtepec, mencionó que la ciudadanía poco a poco ha venido recuperando sus espacios, a pesar de los hechos sangrientos que se han registrado. La población civil empieza a recuperar sus espacios, obviamente que siempre somos humanos, siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber delitos, pero pues la cuestión aquí es mantenerlos en un nivel controlable. Obviamente pues hay delitos de alto impacto entre la misma gente que se dedica a cosas no lícitas, pero bueno, aquí lo que nos interesa a la Guardia Nacional es que no resulte afectada a la población civil. Hemos estado trabajando en las escuelas, hemos trabajado ahorita en el despliegue en los bancos, es quincena, en la noche, durante la noche hacemos actividades para que la gente regrese aquí en Loma Bonita, por ejemplo, a sus espacios deportivos, a sus parques. Ustedes han visto cómo está, yo no se los voy a decir, pero creo que la Guardia Nacional va avanzando bien. Pese a que la prioridad de la Guardia Nacional está enfocada en la seguridad pública y en la protección de los programas sociales inmigrantes, reconoció que la corporación aún está en desarrollo, por lo que no se ha logrado definir otras acciones que se requieren para combatir el delito. La Guardia Nacional tiene tres prioridades, la primera es la seguridad pública, la segunda es aprovechar, no aprovechar, acompañar, dar seguridad, escoltas a los programas sociales, a los programas federales de apoyo. Y apoyar al Instituto Nacional de Inmigración, sin embargo, pues somos una fuerza incipiente, vamos avanzando, pero todavía nos falta un poco de desarrollo. Y la Guardia Nacional, su papel principal es la proximidad, entonces sabemos que hay de todo tipo de delitos, pero nosotros nos enfocamos más a devolverle la confianza a la población civil. Por último, señaló que en el Estado existen 2.000 elementos recorriendo todas las regiones, sobre todo donde existe mayor índice de electivo, y abundó que se espera la llegada de más elementos, aunque aclaró que el retraso se debe a que aún están en proceso de reclutamiento y capacitación. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.